La paz de Cristo Jesús sea con todos ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por la vida que nos presta, por estar aquí conectados, buscando su rostro y escuchando la palabra del Señor. Aleluya. Señor, bendiga a cada uno de ustedes, conectados y conectadas, y a los que no, también, y también, verdad, bendecimos al Señor Jesucristo por su palabra que nos ha traído esta mañana. Bendecimos la vida del hermano, a mi hermanito Andrade, que nos trajo la palabra del Señor, esa palabra fresca, esa palabra que nos renueva, esa palabra que nos llena, verdad, es el consejo de la palabra de Dios, es el pan espiritual de cada día. Aleluya. Bendecimos la vida de nuestro hermanito Julio por traernos las alabanzas, las alabanzas que adoran y bendicen el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. También damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jonathan González, que ha traído las peticiones delante del Señor. Aleluya. Y así seguimos adelante en esta hermosa mañana, conectados en ese mismo espíritu, agradecidos con el Señor. Aleluya. Porque Él ha sido bueno. Aleluya. Él es bueno y seguirá siendo bueno. Aleluya. En luchas, en pruebas y en toda necesidad, Él sigue siendo bueno. Aleluya. Aleluya. Gloria al Rey. Aleluya. Dice, el Señor nos ha dado armas poderosas, armas poderosas verdaderamente. Aleluya. Una de ellas es la oración. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria al Rey. Alabamos y bendecimos el nombre precioso de Cristo Jesús. El Salmo 34 dice en el nombre precioso de Cristo Jesús, Claman los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Dice, Él nos libra, Él nos libra de todas nuestras angustias. No solamente de una, sino de todas conforme su perfecta voluntad. Aleluya. Y en esta mañana quiero empezar alabando al Rey, precisamente con esta alabanza que habla de la oración. Aleluya. Aleluya a su nombre. Aleluya. 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 Un arma poderosa. Un medio que el Señor le dejó a su Grey. que anda con temor, viendo su palabra, en ella tú verás, que la oración te acerca a Cristo más y más. Aleluya. Aleluya. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole tu necesidad. Señor. Él te escuchará desde su trono celestial. Sí, Señor. Si estás su triste, ponte en oración. Háblase a la gloria con el corazón, pues un mandamiento que el Señor dejó, y tendrá respuesta porque así Él lo prometió. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole tu necesidad. Él te escuchará desde su trono celestial. Él te escuchará desde su trono celestial. Ten fe y paciencia, constancia y amor. Ten fe y paciencia, constancia y amor, y el Señor al ver tu ferviente pres, cumplirá tu gozo dándote un pentecostés. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole tu necesidad. Él te escuchará desde su trono celestial, si no hay respuesta, ora más y más. No te desanimes, Cristo no es falaz, siempre a sus promesas, si Él responderá. Lo que necesites, esto Él te lo dará, oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole tu necesidad. Pues Él te escuchará desde su trono celestial, sí, Señor, aleluya. Gracias, Señor amado, gracias, Señor, porque tenemos, Señor amado, esa confianza de entrar confiadamente a Ti, esa libertad de entrar confiadamente a Tus atrios y adorarte y bendecirte, aleluya. Gloria a Tu nombre. Aleluya, la alma poderosa es la fe, otra alma poderosa es la fe, aleluya. Amada hermana, amada hermano, ahí donde estás, en la necesidad, donde tú estás, oh, créele al Señor, porque el Señor, Él te dará la respuesta a su debido tiempo y conforme a su santa voluntad. Voluntad, aleluya. Yo sé que muchas madres quizás están pasando tiempos difíciles con hijos en rebeldía, quizás con hijos en las cárceles, quizás con hijos por las calles, en las drogas, en las pandillas, o no necesariamente ahí, pero necesitan de esa salvación, aleluya. Te invito, amada hermana, que no te desesperes, que confíes, que confíes, aleluya. Y que sigamos usando esas armas poderosas que el Señor nos ha dado, aleluya. Que es la oración, la fe, aleluya. Gloria a Tu nombre. Y sobre todo también la palabra de Dios, que es viva y eficaz, aleluya. Mi madre oraba por mí, cuando yo era un pecado, pues nunca quería escuchar el consejo de su voz. Más ella, con fe y amor, me hablaba del Salvador. Ella siempre me decía, hijo mío, busca a Tu Dios. Ella siempre me decía, hijo mío, busca al Señor, aleluya. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escuchó las peticiones de mi madre en oración. Mi madre lloraba por mí, porque no quería aceptar. Y aunque decía que sí, pero no iba al altar. Más ella rogaba por mí, que no fuera a rechazar. Esa voz que me decía, ven a mí, te haré descansar. Esa voz que me decía, ven a mí, te haré descansar. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escuchó las peticiones de mi madre en la oración. Mi madre elevaba su voz hacia el cielo en la oración. Le presentaba al Señor, una humilde petición. Que hubiera en mi corazón, una real regeneración. Esto era lo que ella demandaba en su petición, aleluya. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escuchó las peticiones de mi madre en la oración, aleluya. Gracias, Señor, porque tú contestas. Esta alabanza se llama contestación divina, aleluya. Tú sí contestas, Padre, aleluya. Gloria a tu nombre, a su debido tiempo. Sigue, amada hermana, clamando por tus hijos, por tu hogar, por tu esposo, que el Señor hará a su tiempo. Aleluya. Bendito, bendito el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tu camino, fatigado, si nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está a tu lado. Trae al Señor, cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará, y en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Jesús es viva fuente de consuelo, que calma los pesares de la vida. Él trajo, cual paloma, desde el cielo, el bálsamo de paz al alma herida. Trae al Señor, cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará, y en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Escucha el amoroso llamamiento, de Cristo inocentísimo Cordero, que vino a redimirte, que vino a redimirte con su sangre, muriendo escarnecido en el madero. Limpio te hará, y en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Aleluya, gracias Señor, bendito tu nombre, gracias Señor. ¿A quién iremos, Señor? Le dijo Pedro al Señor Jesús. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, aleluya. A quién iremos, Señor, a quién iremos, si dejamos tus santos caminos. A quién iremos, Señor, a quién iremos, si dejamos tus santos caminos. A dónde iremos, Señor, a dónde iremos, a quién iremos, Señor. ¿A quién iremos, Señor, a quién iremos, solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos, Señor, a quién iremos, a quién iremos, aleluya. Bendito, bendito tu nombre, Padre, exaltado y alabado seas por siempre, Padre. Gloria a tu nombre, mi rey amado, Cordero de Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque tu fortaleces, Padre, porque tú eres, Señor amado, quien nos has dado, Padre Santo, a estos soldados, Padre mío, que somos, Padre mío, ante ti, soldados, Padre Santo. Pero tenemos que estar armados en ti, mi rey amado, con esa armadura de la oración, de la adoración, de la fe y de sobre todo de la palabra que es viva y eficaz, aleluya. Ayúdanos, Padre, a cada día prosperar. Ayúdanos, Padre, a seguir cada día. Oh, Señor, aleluya, porque tu palabra dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo, aleluya. Oh, amado hermano, amada hermana, aleluya. Pon tu mirada en el autor y consumador que es Cristo Jesús, aleluya. Aleluya en su nombre, Padre. Todos lo podemos sentir, Cristo, como dijo el apóstol Pablo. En ti, Señor amado, porque fuera de ti no somos nada ni nadie, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y amadas hermanas. La paz de Cristo Jesús reine en cada corazón. Adelante. Por esta oportunidad más que el Señor nos ha regalado, por todo lo que nos ha dado hasta este momento, damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Ruth, porque le canta esas hermosas alabanzas que son para la honra y gore a nuestro Señor. Que el Señor Jesús le bendiga de una manera muy especial a ella y a toda su familia. Así como también pedimos y damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Jonathan, que oró por las peticiones, oró por la necesidad, por esa necesidad tan grande que muchos nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando y cada vez está creciendo más y más la maldad, pero es necesario que eso pase. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Jonathan, ya que el Señor lo usa de diferente manera y esta mañana lo usó para que orara por las necesidades que hay en todo el mundo. Que el Señor Jesús le bendiga a él y a su familia. Así como también damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Julio Pascual, porque también el Señor lo está usando de una gran manera. Lo usa tanto para que le cante y le alabe al Señor con esos cantos especiales, así como también para que predique su palabra. Que el Señor Jesús bendiga a nuestro hermano Julio Pascual, que le siga fortaleciendo, guiando hasta este momento a él y a su familia. También damos gracias por la de nuestro hermano Ricardo Andrade, donde el Señor lo escogió hoy en esta mañana, para que predicara su palabra, para que llevara el mensaje, el mensaje de donde va a llegar, tanto ha llegado a nosotros, lo hemos recibido y va a llegar a muchas personas también. Y va a ser de mucha ayuda, porque el Señor no se equivoca nunca. Lo que nuestro hermano Andrade nos hablaba y que el Señor puso en su corazón, es en Mateo 18, del 20 al 22. Le voy a leer para nada más recordar lo que nuestro hermano nos habló. Mateo 18, del 20 al 22, donde dice, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano y porque qué peque contra mí hasta siete? Jesús le dijo, No, te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Hay una mayor oración, hermanos, para dar gracias por este servicio, por una vez más que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, al darnos la oportunidad de levantarnos de nuestra cama, y esa oportunidad de darnos la vida, de que abrimos nuestros ojos. Padre celestial, te damos la gracia, Señor, una vez más, por ser tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tener piedad y misericordia, en darnos la vida una vez más, Señor, un día más, Señor. Gracias por todo lo bueno que haces con nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, por su familia, Señor, por sus hogares que ellos tienen, por el alimento que no falta en sus mesas, Señor, por el trabajo que tienen, Señor, por la abundancia que les da, Señor, y por la escasez también, porque estoy seguro, porque te conocen también, te agradecen a ti, Señor. Así como también mi vida, mi familia, Señor, completa, todo lo que pasa a mi alrededor, Señor, es porque tú lo permites, es porque es tu voluntad, Señor. Bendice a todos, Señor. Cuídanos, protégenos, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están llevando tu palabra, Señor, como en este día que has escogido nuestro hermano Ricardo Andrade, Señor. Bendíceles, fortalecele, guíale, Señor, a nuestro hermano. Ayúdalo, Padre, que seas firme en tu palabra. Ayúdalo, Señor, que la mirada siempre esté puesta en ti, Señor Jesús. Y bendice la vida de nuestro hermano Ricardo, Señor, ya que tú lo escogiste en esta mañana para que trajera ese mensaje, Señor Jesús, para que hablara de ti, Padre celestial. Padre bendito, bendícele a él y a toda su familia, Señor. Ayúdan, Señor, a este grupo, Padre, también, a todos los que pertenecen en él, Señor, y a los que no, Señor, porque sabemos que tu palabra está llegando a muchos lugares, Señor, por medio de internet, Señor. Bendícelos, Señor, bendícenos a todos, Señor. Fortalécenos siempre. Ayúdanos a estar firme en tu obra. Ayúdanos a estar firme, Señor Jesús, en este camino que es tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, que este día sea un día lleno de bendiciones para todos, Señor, y que siempre pongamos la mirada en ti, que siempre andemos meditando en tiempo y horas de tiempo en ti, Señor. Que todo, Señor, se nos haga paz y tranquilidad, Señor. Ayúdanos a poner palabras en nuestra boca, Señor, de macerumbre, para que así podamos dirigirnos y hablar de los demás, Señor. Ayúdanos a no airarnos, Señor, a no enojarnos y perder la bendición tuya, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a que no pequemos contra ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a que nos acerquemos más y más cada día a ti, Señor. Gracias, Señor, por este servicio, por tus siervos que has usado en esta mañana, por las hermanas que cantaron las alabanzas, Señor, por todos, Padre, este grupo, Señor. Gracias y bendícenos, Señor. Fortalécenos y danos la oportunidad el día de mañana que estemos ante tu presencia también, Señor. Bueno, ayúdanos, danos la fuerza que necesitamos, Señor, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Te necesitamos en todo tiempo y en todo momento a ti, Padre. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor. Amén y Amén.